Escucha esta música, sentíla, vívila Estamos contentos de tenerlos a todos ustedes para hacerles la presentación de esta nueva canción que canta Ana Karen, Baila conmigo en un ritmo ya diferente, en un ritmo más internacional la idea es que la música que hacemos también en Bolivia se pueda exportar se ha hecho un esfuerzo muy importante en la producción de este video en la producción de la canción primero, del audio y después del video en el escenario más grande que hay en el país que es Sony Loom Arena y realmente creo que el resultado es espectacular y nosotros estamos felices y esperemos que la gente lo pueda disfrutar en este carnaval Bailando, Baila conmigo Baila conmigo, quiero sentir el ritmo en mi cuerpo Baila conmigo, baila conmigo con mucha energía Baila conmigo, baila conmigo y ya estamos por terminar el disco con esta canción Coméntele un poquito a la gente la experiencia de grabar un tema musical distinto al que usted está acostumbrado Sí, normalmente siempre hacemos o tradicional o cumbia que hacemos reversionadas en cumbia las canciones pero esto fue nuevo para mí estamos imponiendo un nuevo ritmo que es ahí fusionado con latino que esperemos que atraviese fronteras Dios mediante estemos presentándolas quizá en otro lugar no sabemos, no podemos decir así es que nada, feliz con todo el equipo y este ritmo es súper bailable como escuchás pueden utilizarlo en carnaval al año, en año nuevo todo el año así puede sonar todo el año así puede trascender el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!